¡Tres, no olvido! Partieron. Ya deposité en la delantera. En el segundo, Jardín del Este, por el centro, junto con Joypur. Joypur a corta distancia. Pasó Joypur al primer lugar en la curva de los 900. Segundo, Jardín del Este. Tercero, ya deposité. Cuarto, Charlie Chin. Quinto, por fuera, Soundtrack. Sexto, Al-Hakam. Séptimo, Catafracto, girando la curva. Octava, Changai Stripe. Noveno, Emir Sureño, al entrar a tierra derecha. Décimo, Pastrami. En la última ubicación, no te pierdas. 400 metros finales. Joypur mantiene el primer lugar por el lado interior con dos cuerpos. Segundo, por fuera, Jardín del Este, que va acortando distancia. Y pasa al primer lugar. Segundo, Joypur. Tercero, Charlie Chin. Cuarta, Suica, Changai Stripe. Quinto, Al-Hakam. Sexto, ya deposité. Séptimo, abierto, Catafracto. 200 metros finales. Jardín del Este. Aumentó ventajas. Muy fácil. Segundo, Suico, Catafracto. Jardín del Este. Cuatro cuerpos y medio. Último, gana Jardín del Este a Catafracto. El tercer lugar lo define por el centro Soundtrack y por fuera, Cheandina. Después viene Al-Hakam. En los últimos lugares quedaron, Emir Sureño, Changai Stripe. Y no te pierdas. Y no te pierdas. Sexto, Jardín del Este. Décimo, sexta carrera. Cuarto, el 10, Cheandina. Quinto, el 11, Soundtrack. Ganada por cuatro cuerpos, tres cuartos. El tercero, un cuerpo y medio. El cuarto a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, minutos, siete segundos. Setenta y tres centésimas. Partieron. Ya deposité en la delantera. En el segundo, Jardín del Este, por el centro, junto con Yoipur. Yoipur a corta distancia. Pasó Yoipur al primer lugar en la curva de los 900. Segundo, Jardín del Este. Tercero, ya deposité. Cuarto, Charlie Chin. Quinto, por fuera, Soundtrack. Sexto, Al-Hakam. Séptimo, Catafracto, girando en la curva. Octava, Changai Stripe. Noveno, Emir Sureño, al entrar a tierra derecha. Décimo, Pastrami. En la última ubicación, no te pierdas. Cuatrocientos metros finales. Yoipur mantiene el primer lugar por el lado interior con dos cuerpos. Segundo, por fuera, Jardín del Este, que va acortando distancia y pasa al primer lugar. Segundo, Yoipur. Tercero, Charlie Chin. Cuarta, Suica, Changai Stripe. Quinto, Al-Hakam. Sexto, ya deposité. Séptimo, abierto, Catafracto. Doscientos metros finales. Jardín del Este. Aumentó ventajas muy fácil. Segundo, Suico, Catafracto. Jardín del Este, cuatro cuerpos y medio. Último momento y gana Jardín del Este a Catafracto. El tercer lugar lo define por el centro soundtrack y por fuera, Cheandina. Jardín del Este, cuatro cuerpos y medio.